Esta semana en Habla la Juventud la pregunta es ¿Qué tal si en lugar de esperar a tener 40 años para aprender a administrar tu dinero, lo haces a los 20? Podría ser la diferencia entre un futuro precario y uno muy próspero Así que oriéntate para que tu dinero se multiplique De ese dinero que estoy recibiendo, ¿qué cantidad voy a disponer para ahorrarlo? Y hacer ese compromiso con más nadie nada más que con ustedes mismos Esta semana en Habla la Juventud, por aquí TV6 y TV3 ¡Gracias!